¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos tanto la FIA como la Fórmula 1 firman el marco de acción de la 1 por el clima bueno, esta acción refuerza el plan de tener una huella de carbono cero para su temporada 1030 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la preocupación por el medio ambiente es cada vez mayor, algo de lo que el deporte no puede escapar sobre todo lo que es la Fórmula 1 y el mundo del automovilismo bueno, la FIA confirmó que se ha unido a otras organizaciones como también la FIFA, la Fórmula E y los Juegos Olímpicos en firmar el marco de acción de las Naciones Unidas para el Deporte por el Clima bueno, esta firma forma parte de la idea de la Fórmula 1 por llevar su huella de carbono a cero de cara a 2030 bueno, recordemos que yo les comenté una vez que la Fórmula 1 para este mismo año piensa reemplazar el combustible tradicional por el biocombustible y bueno, más allá de que se haya firmado el pacto para ser considerada signataria cada organización debe cumplir con 5 requisitos indispensables y ahora se los voy a mencionar emprender esfuerzo para promover una mayor responsabilidad mental reducir el impacto climático general del deporte educar para la acción climática a través del deporte promover el consumo sostenible y también responsable y defender la acción climática mediante la comunicación bueno bueno, el presidente de la FIA, Jan Todd confirmó el pacto según recoge el medio G-Todd Today la firma de este marco de acción de deporte de la UNU para el clima refuerza el impulso que ha estado creciendo en nuestra federación durante los últimos años bueno, y esto fue lo que dijo el CEO de la Fórmula 1, Chase Carey también quiso ofrecer unas palabras para hablar de la firma del marco de acción de las Naciones Unidas bueno, del marco... bueno, esto fue lo que él dijo el año pasado la Fórmula 1 lanzó su primera estrategia de sostenibilidad recogiendo el importante papel que debemos desempeñar en la lucha contra el cambio climático las acciones que tomaremos en los años venideros reducirán nuestra huella de carbono y asegurarán que estemos netos de carbono cero para 2030 y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao